¿Dónde están mis hermanos papá? ¡Navidad de los pobres! ¡Qué feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Junto a la mesa sentados ya los cinco niños papá y mamá Humildemente van a esperar al niño santo que nacerá Y si no hay bombón hay una ilusión, solo una canción para regalar Una sonrisa para empezar porque es muy pobre la Navidad ¡Navidad de los pobres! ¡Qué feliz Navidad! 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 ¡Navidad de los pobres! ¡Qué feliz Navidad!